El pasado 12 de julio que Dreams Productions habilitó un registro virtual donde se podía solicitar la devolución del dinero de las entradas que compraron las personas que tenían planeado ver a Cristian Nodal en La Paz el pasado 19 de junio y que fue cancelado a última hora. A la fecha se habría realizado solo el 10% de la devolución, según el viceministro de Defensa del Consumidor. Es una devolución muy lenta, lamentablemente el organizador y la empresa SuperTicket han adoptado una metodología, un cronograma de devolución que es muy lenta, hay usuarios y consumidores que están reclamando y protestando, todavía estamos en el 10% de devolución de todas las entradas, es decir, casi se han vendido 4.000 entradas y apenas se han devuelto algo así como 430. Les hemos solicitado que puedan agilizar la devolución de entradas, como también estamos pidiendo a la autoridad jurisdiccional que a tiempo de emitir la resolución que defina la situación legal de la persona que está detenida, se puede exigir una garantía personal y una garantía real a fin de garantizar la devolución de todos los recursos económicos que se han recaudado por la venta de entradas. Gracias.